Los venimos para la feria Aquí vamos a A traer a la bebé un trato Cacho Están en la feria aquí en Estados Unidos Están bien parecidas a las de allá No tienen casi nada distinto Quiero ver Donde están Donde están Me dejaron Vamos a buscarlos Porque me dejaron perdido A mi Ok 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí está la famosa Chicago Aquí están bien bonitos los asientos, se ven bien chidos De los países de Canadá, México, Brasil ¡Suscríbete al canal! 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 mira el pony wow 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 la muñequita who's next come on si what can i do for you mira la pistola wow mira 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 wow 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 mira 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 ¡Mira! ¡Ale! ¡Ey, cala! ¡Ale, eso! ¡No! ¡Mira! Te vas a subir aquí al caballito Conmigo Vamos a subir Ok, vamos a subir amor Vamos a subir Que grande Esta la fila, tu mami todavía no No ha comprado el coleto Esta muy larga ¿Que quieres? ¿Quieres el caballito? ¿Se quiere subir? Mira ¡Vamos! 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 Vamos a ver los tickets ¿Cómo están los tickets? Los tickets están A $1.75 Y a $2 Ok 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 ¡Vamos! 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 ¿Vas a subir a la Chicago a usted? ¡Oh! ¡A subirlo a la Chicago! ¡A subirlo a la Chicago! ¡Vamos! 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 Vamos a subir, no, no nos vamos a subir Mira, mira Esta es de El Salvador Esta es de Italia Brasil A ver que país Vamos a subir En la de El Salvador los tocó Ahí los trepa Sentame así, sentame bien Ya no cabe, ya no cabe No, no cabe Ok Ya las dos patas quiere ver Allá va Lali Y llegamos a parar al otro lado Cuando ya se pare, ahorita que se pare Todas las vamos a ver Vamos a ver en frente Vamos en la rueda Wow Wow No hay tiempo que quede bien sentado ahí No hay tiempo que quede bien, no hay tiempo que quede bien No hay tiempo que quede bien Ahí está el Pollo Campero Después de aquí de la rueda Nos vamos a ir para ahí ¿Dónde está la Alicent? ¡Arriba va la Alicent! ¿No va arriba? ¡Sí! ¡El Taradas! No, ese no es el Taradas A ver cómo llamo ¡Mini Hots! ¿Por qué estoy moviendo? ¿Por qué estoy moviendo? ¿Por qué estoy moviendo? ¡Qué bonito de vera! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya va! ¡Bien! ¡Más alto quedamos ya! ¡Mira, mira! ¡Someto con la... Tomaste de foto con la heliado! ¡Buena vieja! ¡Carlos! Aquí, tomando la vista de Pidgey Plaza. Pentejas que a lasijkas, alicomis. ¡Alicomis! ¡Alicomis! es muy bonito el de aquí arriba el sol ya se va ocultando bien bien se ve como bien claro en la pera punta estamos ahorita somos los más altos que estamos y los vemos en la Chitagua hola 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 para que no quedemos de último que los bajen quedamos de los primeros ¿en qué bandera vamos nosotros? ah ya vamos algo así esto es lo que va a ser más alto muy despacito pero es que dejan subir el líneo ah porque van suave la velocidad suave